La primera Feria de Estudios Internacionales se realizó en Barranca Bermeja, organizada por el Liceo Nueva Generación, cuyo objetivo es mostrar la oferta que existe en la ciudad para estudiar en el extranjero. El Liceo Nueva Generación hoy está de fiesta porque está liderando la primera Feria Municipal de Estudios Internacionales. Esta es una gran oportunidad para toda la ciudad, para que conozcan el mundo de opciones que hay para ir al extranjero, a ampliar nuestros conocimientos en inglés, francés y otros idiomas. Nos van a acompañar empresas nacionales, internacionales y locales. Colegios de la ciudad se dieron cita en esta actividad, invitados por el Liceo Nueva Generación, para que conocieran esta oportunidad de aprender otro idioma. Bueno, en el día de hoy quisimos generar un espacio para todos los jóvenes de Barranca Bermeja, con el propósito de que ellos conozcan un poco más sobre los diferentes programas que las compañías ofrecen para estudiar en el exterior. Sabemos que en ocasiones pensamos que eso es una meta que está muy lejos, sin embargo hay cualquier variedad de posibilidades para viajar al extranjero y fortalecer nuestro nivel de inglés, e incluso cualquier otro idioma como el francés, el japonés. 12 empresas locales, nacionales e internacionales hicieron parte de la jornada. Tenemos muchísimas empresas, tenemos empresas locales como AVI Consultants, como Praxis, como el Instituto de Lenguas de la UIS, pero tenemos también empresas nacionales e internacionales. Tenemos Study Now, tenemos Ali, tenemos Babel, tenemos Kaplan, en fin, cualquier variedad de empresas van a poder encontrarse acá. Durante todo el día se realizó en Barranca Bermeja esta primera feria de estudios internacionales en el Liceo Nueva Generación. Así que puedes volver a tus tics.